Este es el nuevo pack de Abril, Ecuadorian Redis Club The Laser Cumbia Lela The Laser La Pazul, tomo por ella, para olvidarla A continuación, el nuevo pack Ecuadorian Redis Cumbia Lela Los éxitos más sonados Ecuadorian Redis Cumbia Lela Azul Alta Gama Cumbia Esto es Amar Azul Que mira, tu mujer me encanta, loco Y con Remixers 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 Y Edits de Alta Gama The Laser Producer Ecuadorian Recuerda La Pazul, tomo por ella, para olvidarla Cumbia Lela La Pazul, tomo por ella, para olvidarla La Pazul, tomo por ella, para olvidarla Ecuadorian Redis Club No puedo negar, que te amo por toda mi alma Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi Bienvenido a Ecuadorian Remix Todo lo que tu necesitas, lo encuentras en Ecuadorian Remix Club Ecuadorian Ecuadorian Este es el nuevo pack de Abril Ecuadorian Remix Club Y nuevamente aquí está La Nueva Luna Exclusivo 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 Ecuadorian Remix ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! Delizer Producer Y cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Elizer DJ Elizer DJ Tú Eres Aquel amor que busco yo Para siempre A continuación A continuación El nuevo pack Ecuadorian Remix Eres Eres bonita Tres 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!